Terminó la tregua entre los militantes de Hamas y el ejército israelí. Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego, alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén. El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones. En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinará más de 360 millones de dólares al territorio palestino. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo Nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o con el tiempo y en última instancia socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados. La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.